En el programa de hoy vamos a hablar de cómo elaborar un desayuno saludable y completo. Todos sabemos que desayunar es fundamental, es el momento del día en el que nuestro cuerpo necesita energía para empezar a funcionar, pero muchas veces tenemos la duda de cuál es el desayuno que realmente tenemos que hacer para que sea completo. Para hacer un desayuno completo, lo ideal es que nuestro desayuno esté formado por los tres macronutrientes principales que nuestro cuerpo necesita, que son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y que las fuentes de estos macronutrientes sean saludables y completas. Hoy vamos a elaborar dos tipos de desayuno, uno más dulce y uno más salado. Para el desayuno dulce vamos a elaborar un muesli casero. Muchas veces los mueslis que nos venden en los supermercados tienen muchísimos azúcares añadidos y muchos aditivos que no nos convienen, por eso nosotros vamos a elaborarlo a partir de materias primas naturales. Como fuente de hidrato de carbono vamos a utilizar los copos de avena. He elegido la avena porque la avena es un cereal que es muy digestivo, además nos aporta mucha fibra y muchas vitaminas y minerales. Es muy bueno por ejemplo para deportistas. En nuestro muesli vamos a poner unas siete cucharadas de copos de avena, dos, tres, tres, cinco, seis y siete. Vale, con siete cucharadas es suficiente. Luego por otro lado vamos a poner frutos secos y semillas a nuestro muesli. Sabéis que normalmente los mueslis suelen llevar los frutos secos. Yo en este muesli he elegido las avellanas y las semillas de sésamo, pero podemos utilizar nueces, almendras, anacardos, cualquier fruto seco que queramos. Lo importante es que sean naturales, que vayan sin freír y que vayan sin salar. Cuando nosotros freímos los frutos secos pierden sus propiedades saludables porque la grasa que tienen es muy sana, pero si la freímos pues se oxida y deja de ser poliinsaturada y tan saludable. Las avellanas además tienen muchísimo calcio, por eso también son muy buenas para nuestros huesos. Más o menos vamos a echar unas 15 unidades de avellanas o almendras. Si fueran nueces serían medias nueces, serían unas 15 medias nueces aproximadamente. También luego el desayuno, la cantidad va a variar mucho en función de las calorías que cada uno necesite. Pero vamos, esto es un desayuno más o menos estándar para una persona que se mueva, que esté activa. Las semillas de sésamo las hemos elegido porque tienen muchísimo calcio. Es una fuente de calcio muy buena, tienen muchísimo más calcio incluso que los lácteos y es siempre bueno incorporarlos en nuestra alimentación. Lo ideal es que vayan tostadas como estas que tengo aquí, porque así digerimos mucho mejor el calcio. Lo ideal es que pongamos más o menos un par de cucharadas rasas, un poquito más llenas y vamos, con que sean rasas serían suficiente. Y por último, para darle un toque dulce vamos a ponerle frutos rojos deshidratados. Este desayuno es dulce, aunque mucha gente no lo crea porque estamos acostumbrados a los sabores dulces de los productos que llevan mucho azúcar refinado. Entonces cuando probamos por ejemplo un copo de avena no nos sabe dulce, pero si nos acostumbramos a no tomar ese tipo de azúcares realmente vamos a encontrar el dulzor en los frutos secos, en los copos de avena, en las semillas. Pero a este muesli podemos incorporarle o fruta fresca o frutos rojos. Yo he elegido frutos rojos porque son muy antioxidantes. Lo suyo es que pongamos un par de cucharitas más o menos, que vienen a ser unos 15 arándanos. Lo ideal también es que vayan sin azúcar, simplemente que vayan deshidratados y con esto sería suficiente. Bueno, una vez que ya tenemos elaborado nuestro muesli, como podéis ver, pues lo vamos a mover para que se mezcle todo bien. Tiene proteínas porque los frutos secos nos aportan proteínas, aparte de grasas también tienen proteínas, por eso aquí pues con este desayuno no es necesario que tomemos por ejemplo pues ninguna fuente de proteína animal como puede ser un embutido o con esto sería suficiente. Tienen hidratos de carbono que provienen de los cereales y de los arándanos también y luego tienen grasas de los frutos secos y de las semillas. Y por último vamos a ponerle o leche o bebida vegetal. Eso depende de cada persona. Yo he elegido en este caso la bebida de soja. La bebida de soja tiene también muchas proteínas, entonces es una forma de añadir un poquito más de proteínas a nuestro desayuno. Y para la gente que tiene intolerancia a la lactosa pues puede ser una buena alternativa. Bueno, pues más o menos le ponemos un vasito, yo lo he llenado hasta aquí porque este vaso es muy grande, unos 150 mililitros más o menos de leche de soja y ya tenemos nuestro muesli. Bueno, ahora vamos a elaborar el desayuno salado. En este desayuno como fuente de cereal he elegido una rebanada de pan integral de pan de espelta. El pan de espelta es una alternativa más que podemos consumir, igual que es el pan de centeno, el pal de trigo. Lo importante es que siempre sea harina integral. Son harinas muchísimo más completas y que nos aportan muchos más minerales, muchas más vitaminas, mucha más fibra. Y también es importante que lo hagamos con harinas ecológicas. Las harinas ecológicas no tienen ningún tipo de pesticida. Al ser un cereal completo no le han quitado la cáscara y en la cáscara es donde pueden estar todos los pesticidas que les echan a los cereales. Por eso, si es una harina biológica, pues será mucho más saludable. Y también recomiendo que además sea un pan elaborado en una panadería. Un pan que simplemente lleve harina, que lleve levadura, que lleve una pizca de sal, pero que no le echen ningún aditivo extra como echan a veces a los panes que nos venden ya envasados. Luego, bueno, le vamos a poner como fuente de grasa aceite de oliva. Muy importante que sea aceite de oliva virgen extra, que es el que tiene todas las propiedades buenas del aceite. Ya hablamos en su día de los aceites vegetales. Y como fuente de proteína vamos a ponerle un poquito de jamón ibérico. El jamón ibérico, como proviene de cerdos que están alimentados con bellotas, mejor alimentados, pues tienen una grasa más saludable. Por eso vamos a elegir este tipo de imbutido. También me valdría un poquito de pavo, siempre que sea lo más natural posible. O lomo ibérico, por ejemplo, pero el jamón es una buena alternativa. Y por último, tomate, para darle un poquito de frescor a nuestra tostada y un poco más de sabor. Como bebida para este desayuno vamos a elaborar una infusión. Bueno, en este caso voy a elegir un té, que es un té negro, que lleva canela, que eso puede venir bien para gente que necesite un poquito más de teína por la mañana, le guste tomar un poquito más de teína. Pero para gente que tenga, por ejemplo, la tensión alta, pues siempre es mejor tomar otro tipo de infusiones. Hay muchísimas infusiones y cualquiera de ellas nos podría valer. Antes de elaborar la tostada, voy a poner nuestro té en agua caliente, en la tacita. Este té que he elegido también está elaborado con plantas que son completamente ecológicas y con té que es ecológico. Bueno, vamos a ir dejándolo aquí un ratito, ¿vale? Para que con el agua caliente se vaya haciendo. Lo suyo es que el té, pues lo dejemos, depende del té, ¿no? Pero más o menos unos cinco o seis minutos puede ser lo recomendable, que es lo que vamos a tardar en hacer nuestra tostada. Bueno, este pan está sin tostar, pero podríamos tostarlo un poco. Nunca debemos quemarlo porque cuando lo tostamos y lo quemamos, se producen unas sustancias que no son buenas para nuestra salud. Pueden ser hasta cancerígenas. Bueno, primero voy a echarle un chorrito de aceite de oliva virgen. Más o menos lo que viene a ser una cucharadita. Luego le voy a poner la rodaja de tomate, perdonad. Puedo ponerle uno, puedo ponerle un par. El tomate puede ir así o puede ir también rallado. Eso como más nos guste. Mucha gente le gusta mucho hacer el pan, el pan tomaca con pan rallado. Y un poquito de jamón ibérico. Además, la grasa del jamón ibérico se ve que es como mucho más aceitosa que cuando estamos tomando un jamón serrano. Eso es porque la grasa es más poliinsaturada, no es tan saturada, pues como la que puede ser la del aceite de oliva. Y ahí es donde estamos viendo que realmente este jamón es bastante más saludable. Ponemos un par de lonchitas. Y este sería nuestro desayuno salado. Estamos tomando fuente de hidrato, fuente de proteína y el aceite de oliva como fuente de grasa. Y aquí tenemos nuestro té, que más o menos, pues ya está. Lo voy a dejar unos minutitos más, pero ya casi está. Por lo tanto, aquí tenemos los dos desayunos. Uno salado, vamos a ponerlos aquí. Y otro dulce. Recordad que aquí como fuente de hidrato, los copos de avena. Aquí el pan de espelta. Como fuente de grasa, los frutos secos y las semillas. Aquí hemos utilizado el aceite de oliva virgen extra. Y como fuente de proteína, los frutos secos también, que tienen grasa y proteína. Y aquí hemos utilizado el jamón ibérico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!